Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. ¿Qué significa ese símbolo, el símbolo de la cruz? Tal vez lo llevas contigo, tal vez lo tiene en tu hogar, tal vez lo tienes en un cuadro. Veamos lo que dice el apóstol Pablo, Galatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿Por qué en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? ¿Te has puesto a pensar que los dos maderos que componen la cruz encierran una profunda lección de convivencia? El madero horizontal bien puede representar las relaciones horizontales entre nosotros y nuestro prójimo. Aquellos brazos abiertos del crucificado encerraban una lección de fraternidad y de apertura humana. Por su parte, el madero vertical es una invitación a la relación vertical con Dios. Si se desploma este madero sustentador, el otro también cae inevitablemente. Y de la misma manera, cuando interrumpimos nuestra relación con Dios como nuestro padre, se malogra nuestra relación con el prójimo como nuestro hermano. Como en la cruz es lo vertical lo que sostiene lo horizontal, en la vida corriente es nuestra relación con el Creador lo que sostiene y alienta nuestro amor hacia los semejantes. Nadie puede amar de veras a su hermano si no ama primero a Dios. Apenas dos maderos cruzados, ¿verdad? ¿Cuán grande lección encierran? La lección del amor de Dios en primer lugar y luego como un fruto natural el amor fraterno hacia el prójimo cercano. Un admirable equilibrio del amor a Dios y amor al prójimo. ¿Queremos saber por qué escasea tanto el verdadero amor en el corazón de los cristianos? La razón es tan simple como penosa. La cruz se nos ha convertido apenas en un recuerdo o en un mero símbolo de fe. Y al no llevar su espíritu de amor en el corazón, nos quedamos más con la cáscara que con la sustancia de la religión de Cristo. Sin duda, los cristianos necesitamos mirar más hacia el gran signo positivo de la cruz. Entonces tendríamos mucho más amor y menos egoístas. Seríamos menos egoístas. Bien decía el señor Young, dice, una sola mirada al Cristo crucificado hará más para matar el egoísmo y hacer que el hombre ama a su prójimo que todas las demás cosas que puedan hacerse con este fin. Dios te bendiga, amigo o amiga. Y recuerda, en el viaje de la vida las cosas van a terminar bien. Si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir.